Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vengo con un tutorial muy bueno y es acerca de Adobe, ya que muchos de ustedes saben que este componente dejó de funcionar el 31 de diciembre. Entonces hoy vengo a contarles cómo carajos podemos trabajar sin Adobe y es muy sencillo. Miren chicos que yo hace mucho que estoy usando el software de Loewens y conecto todas las páginas en donde transmito en simultáneo con el programa Splitcam que yo ya les había enseñado a usar porque ya vieron el video, ¿verdad? Y para los que no lo hayan visto pueden ir a verlo, yo pues acá voy a dejar acá la foto para que sepan cuál es y puedan ir a verlo y guiarse y saber qué carajos estoy diciendo. Uso el software de Loewens y me conecto a las páginas de transmisión o pueden usar Mozilla o Firefox como navegadores alternos para poder transmitir. Entonces yo les voy a enseñar cómo yo lo hago desde el navegador de Loewens, que es súper sencillo y para las personas que no sepan cómo descargar el software de Loewens también hice un video hablando sobre eso para que puedan ir a verlo y puedan descargarlo. Realmente no es la gran cosa, simplemente es ir a la página de Loewens y pues descargar el software de Loewens. Y ya les voy a enseñar cómo se conecta. Otra cosa que olvidé decir, ustedes pueden transmitir ya sea con OBS o con Splitcam, ¿qué les recomiendo yo más? Me encanta OBS porque te da muy buena imagen si trabajas en una sola página y si tienes un buen internet, un buen computador, una buena cámara, etc, etc. Pero como yo sé que la mayoría de modelos que son satélites a lo mejor no tienen un buen equipo ni un buen internet, no les recomiendo usar OBS porque usa muchos componentes de nuestro equipo y del internet. Y eso es lo que hace que nuestra transmisión se vea logueada. Entonces, lo que más recomiendo es usar Splitcam si están usando más de una página en simultáneo y no cuentan con un internet de fibra óptica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro programa, ya sea OBS o Splitcam, seleccionamos la cámara que vamos a manejar, ya sea la Logitech o la que ustedes tengan, el micrófono y nos vamos a dirigir a las páginas de transmisión. Yo me voy a dirigir ahorita a las páginas de transmisión de las chicas del estudio para mostrarles cómo es que las conecto a ellas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya nos aparecen dos opciones. Usar el Broadcaster que diseñó Chatterbait o usar el OBS o el Splitcam. Acá le van a solicitar entonces una clavecita si ustedes usan el OBS, lo pueden hacer normalmente. En caso de que no usen OBS, simplemente le dan clic aquí. Le dan a escoger Cámara Splitcam y empiezan a transmitir. Obviamente no voy a transmitir porque si no manejan a la modelo. Ahora nos vamos a dirigir a otra página y vamos a transmitir en simultáneo. Para las personas que me han estado preguntando cómo hago para conectar en Canfor la cuenta, que porque no está funcionando Adobe Flyer, obviamente, este software de Loins por defecto ya tiene el plugin instalado, entonces no es necesario Adobe Flyer, obviamente. Entonces simplemente le dan en permitir la cámara, obviamente en Splitcam. Y listo, miren, acá estoy. Le dan en Start Broadcasting, pero pues no le voy a dar porque no quiero que van a ir a la modelo. Ahora para las personas que lo mejor usan OBS o un encoder externo, lo pueden hacer igualmente. Pueden solicitar la llave de acceso, la clave de acceso, perdón, y pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer si tienen Splitcam? Ya les voy a mostrar. En esta partecita de acá arriba va a aparecer cómo agregar canal. Entonces acá les va a aparecer las páginas con las cuales Splitcam tiene enlace. Ustedes escogen en la que estén trabajando, digamos, un ejemplo, esté trabajando en Chaturved. Le van a dar en continuar. Acá ponen pues el nickname que ustedes quieran. Pepita Pérez. Acá obviamente van a poner la clave de acceso. ¿Se acuerdan que yo les mostré dónde pedirla? Pues bueno, se les voy a mostrar rápidamente. Bueno, se van a ir acá, les van a dar clic aquí. Y ahí les van a dar una clave de acceso, les van a dar copiar y pegar. Recuerden que esto es algo personal, no lo pueden mostrar absolutamente a nadie. Le van a dar copiar y pegar a la partecita que está acá. Entonces pegan ahí. Luego Safe and Close. Y si tienen más páginas de transmisión, pues obviamente van a agregar más. Ahí en Add Channel, ustedes ponen la página que ustedes quieran. Hacen lo mismo, solicitan la clave de transmisión. Y van a ir en la parte de Go Dive. Entonces ahí ustedes ya pueden estar en vivo. Listo. Acá les debe aparecer algo así. Así ya están en vivo. Y ahora me van a decir, ¿ah, y ahora cómo hago para desconectarme? Muy sencillo. Si ustedes se quieren desconectar del todo, simplemente le dan clic acá. Y ya automáticamente deja de transmitir en la página. Pero digamos, un ejemplo. Tú estás transmitiendo en Chatur y estás transmitiendo en Camsoda. Y estás transmitiendo en StripChat. Te enviaron un privado en StripChat. Entonces esto... Digamos que acá está StripChat agregado, ¿no? Entonces te enviaron un privado en Chaturbate. Entonces digamos que acá dice StripChat. Le vas a dar clic aquí para que te desconectes en StripChat y no en Chaturbate, ¿no? Así sigues transmitiendo en las otras páginas. Pero no en la página que tú no quieres transmitir. Mientras que estás en un privado en las páginas que tú dijiste. Y pues listo. Básicamente eso sería todo. Realmente no es la gran cosa. Ustedes pueden trabajar en Mozilla, en Firefox, inclusive en Internet Explorer si quieren. Yo lo que más recomiendo es el software de Lovens porque pues ahí yo una vez tengo la opción de conectar directamente mi juguete de Lovens. Aparte de eso pues tengo la opción también de solicitar de una vez el link de control del juguete. O sea, me facilitan muchas cosas. Entonces siempre lo recomiendo más como ese software para poder transmitir. Pero pues eso ya depende de la diferencia de cada modelo, ¿no? Entonces espero les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir a mi Instagram, DiarioCam. Y allí les voy a estar respondiendo las preguntitas. Un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.